y arrancamos amigos señores tenemos camisetas de la liga de la serie a liga que tenemos oficial en el juego vamos con el bergamo calcio y el boloña que sería el bergamo el atalanta tenemos el atalanta con camisetas que metieron bastante modernismo le metieron ahí diseño a las camisetas genéricas quizás un poquito se fue no se pasaron de mambo para esa camiseta de vuelta pero bueno tenemos algo diferente tenemos acá al boloña con el austríaco el 9 de punta linda incorporación para el boloña calcari y empoli una liga sería que llega con muchas licencias exclusivas 14 equipos dos que comparten con konami pero me imagino que cuando se completen los contratos con konami la serie a va a ser exclusiva de konami de konami exclusiva de esports exclusiva de fifa en este caso 92 pero si en los próximos fifa vamos a tener las completas bien de las camisetas del impoli con el con el tigre de fondo me gustó con el león perdón con el león con la cara del león gigante muy linda camiseta del empoli frentina de genoa local visitante bueno estaba comentando que seguramente podemos en la liga completa exclusiva de esports se estaría utilizando ese nuevo convenio que tiene la serie como la bundesliga como la premier league de tener la licencia de la liga y todos los equipos así que seguramente con el correo de los años vamos a ver algo de eso en el juego de esports el verona local y visitante y alternativa me gusta esta y el inter sin publicidad no tenemos publicidad del inter local y visitante muy bonitas igual las camisetas del inter las 12 me gustan las dos quizás están es muy no da muy a lo tradicional la visitante si es hermosa linda camiseta del inter me encanta por esta temporada latium que sería el asio llega con kits genéricos milán con licencia vamos a tener seguramente algunas caras nuevas con el correr de los meses nápoles y piemonte calcio nápoles que sería el juventus el piemonte local y visitante local visitante alternativa para la lluvia que es el piemonte así pasamos el piemonte calcio con el nápoles roma y el salernitana roma con estas camisetas que estábamos hablando de diseño está un poco más tranquila que la del bérgamo está bastante complicada recuerden 20 equipos 16 con licencia 4 genéricos 14 exclusivos la serie en fifa 22 la salernitana local y visitante tenemos que chequear si están los marcadores oficiales en tres camisetas para la salernitana si no llena esta temporada será en la que viene sampdoria local y visitante la que linda y la alternativa que linda las tres me encantan siempre en la camiseta de la sampdoria esta me encantó sassuolo local visitante y alternativa visitante me gustó la visitante me gustó del sassuolo y el especia con el torino local y visitante de la especie en la camiseta local visitante del torino con la publicidad de suzuki y udin s venecia venecia el equipo ascendido de la serie b y en ese local y visitante y el venecia lindas tres camisetas me gustó la local la local me gustó bastante muy bonita la local del venecia me lo ves muy bonita me gustó las camisetas de la serie de italia señores no se olviden suele compartir suscribirse al canal recuerden que también tienen el vídeo de resto del mundo donde hay más equipos italianos de la serie b dentro del juego así que los dejo con este vídeo de la serie a italiana y más o menos comentamos un poquito de cómo viene el tema de licencias a futuro nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!